Si estoy aquí, no es debido a las trácalas opáculos de una empresa de espectáculos a la que yo esté atendido, me avala lo recibido y los valores y el fuero de un arte imperecedero, ancestral, comunitario, del que soy depositario. Aquí está su guatanguero, mi trono de los leones, soy de mi destino río, y con los pasos y soles, a los que estoy sembrantiero, alemí a sus corazones, a los que estoy sembrantiero, alemí a sus corazones. ¡Gracias!